Gracias, compañeras y compañeros diputados, saludamos con cariño, con estimación, con respeto a nuestro compañero diputado federal con licencia y hoy gobernador del estado de Quintana Roo que nos haya permitido estar aquí con él este día y este en esta plenaria que vamos a realizar aquí en Quintana Roo. Saludamos a nuestro compañero y amigo el gobernador Roberto Borges. Quiero saludar también a a nuestro amigo y presidente del Senado, al senador Mario Fabio Beltrón. Mario y yo hemos tenido una comunidad de intereses durante muchísimos años, intereses siempre alrededor de nuestro partido y sus principios. Siempre hemos sabido buscar los puntos de coincidencia, siempre los hemos encontrado y evidentemente, como sucede con todos los periodistas y así es parte de la pluralidad y diversidad de nuestro partido, a veces tenemos puntos de vista que tenemos que intercambiar, pero siempre lo hemos hecho con amistad, con buena fe, con sentido partidario y siempre hemos encontrado los puntos de coincidencia. Por eso me da tanto gusto que esté aquí nuestro amigo, mi amigo, Mario Fabio Beltrones, con quien nos une todos esos lazos y todos esos años de amistad en nuestro partido. Mario, bienvenido. Quiero saludar también y agradecerle su anfitrionía al presidente municipal, al ingeniero Filiberto Martínez Méndez, presidente municipal de Solidaridad, por recibirnos aquí en su municipio. Muchas gracias y por su apitrionía. Saludo también a nuestros compañeros y amigos, los senadores Castro, Mejía, Rueda, compañeros también de tantas, de tantas luchas y compañeros de otras legislaturas. Siempre hemos compartido y hemos tenido una estrecha relación y amistad. Les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros en esta plenaria que es igualmente suya y de todos los priistas. Quiero agradecer también a dos expresidentes de nuestro partido que han sido dignísimos representantes del priismo nacional. A don Mariano Palacio Salcocer y a Humberto Roque Villanueva, dos extraordinarios expresidentes de nuestro partido que hoy nos hacen el honor y el favor de acompañarnos para que juntos reflexionemos algunos temas que son del interés, no solamente los priistas, sino son del interés nacional. Humberto, Mariano, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Quiero hacer dos menciones especiales el día de hoy. Uno en relación a la ausencia en este en esta inauguración de nuestra compañera Beatriz Paredes, también diputada federal de nuestra fracción. Bueno, le cantaremos las mañanitas en cuanto aparezca hoy en la noche. Que aparecerá aquí junto con los diputados chapanecos. El día de hoy le entregan la medalla a Rosario Castellanos en Chiapas, así que desde aquí la acompañamos y la felicitamos. Y quiero también hacer un voto, un voto por la salud de nuestro compañero Emilio Choife, que hoy nos encuentra con nosotros y que desde aquí los saludamos y le pedimos a nuestros compañeros mexiquenses que le transmitan un saludo de todos los compañeros aquí en la fracción parlamentaria. En verdad, en verdad que yo me siento con un gran orgullo de estar hoy aquí, con un gran orgullo de ser priista. Creo que hoy más que nunca nuestros principios, nuestras convicciones, nuestro programa de acción están y seguirán siendo válidos para la reconstrucción a la que debemos de aspirar de nuestro país. Por ello, la reunión plenaria que hoy se inicia, habremos de abordar temas esenciales para la vida de nuestro país. Los retos que tenemos son muchos y son muy graves, pero tenemos claro el rumbo. Nos unen, como decíamos, los principios y valores esenciales de nuestro partido y la determinación de fortalecer a la república y a las instituciones y a la sociedad. Ninguno de los priistas creemos en las mayorías mecánicas ni tampoco en las imposiciones. Tampoco pretendemos tener la verdad absoluta. Practicamos la democracia, escuchamos a todos y discutimos entre nosotros, pero una vez que llegamos a un acuerdo, lo defendemos todo y todos con firmeza y convicción. Nuestro país necesita en esta hora de todo el patriotismo y todo el talento de sus diputados y sus senadores. Nuestros trabajos se fundan en tres conceptos. La unidad para lograr los objetivos que nos tracemos, el compromiso ideológico que gobernará todas nuestras tareas y la responsabilidad para responder a los ciudadanos que esperan más, mucho más de todos nosotros. Por primera vez, el país del norte ha visto mermada la calidad de su deuda por las mismas calificadoras que han degradado a otras economías emergentes, entre ellas nosotros. Los políticos de esa nación dicen no hicieron bien su tarea ni la hicieron a tiempo y eso ha provocado costos que ahora tendrán impacto mundial. Esta elección tenemos que asumirla, tenemos que asumirla todos, nosotros y las demás fuerzas políticas. Tenemos que hacer buena política y hacerla ya para evitar que las rencillas externas arrasen a la economía nacional y la de los hogares mexicanos. La contracción económica en los países desarrollados se está generalizando y si nosotros no aplicamos las medidas adecuadas, se reducirán nuestras exportaciones, el turismo y las remesas. Por supuesto, rechazamos el catastrofismo que paraliza y la negligencia que adormece. Pero tenemos que tomar con serenidad y firmeza las mejores decisiones legislativas para que México transite en esta crisis de la mejor manera posible. La seguridad pública y la legalidad en México merecen una discusión seria y serena. Por ello, la discusión de la ley de seguridad nacional no debe realizarse superficialmente. La abordaremos trabajando en conferencia con la Cámara de Senadores, tal y como hemos acordado el senador Beltrones y su servidor y que hemos estado impulsando ya en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Y así lo haremos y lo haremos con serenidad y firmeza. Tenemos también que atacar las causas del problema, dar empleo, abrir las oportunidades educativas, incorporar a los jóvenes al trabajo, hacer que el campo produzca, incentivar los pequeños negocios, construir una política industrial, hacer eficaz a la banca de desarrollo, para dar crédito, luchar por la igualdad de las mujeres. Ahí, ahí debe estar el esfuerzo, ahí está el gran déficit, ahí está el reto e invito a todos ustedes a que lo asumamos con la mayor responsabilidad. Hemos escuchado a ciudadanos y grupos, nos reunimos con el Movimiento por la Paz, con justicia y dignidad. En ese tenor, damos hoy la bienvenida al esfuerzo de la Universidad Nacional Autónoma de México por articular propuestas desde una perspectiva diferente, que se aparta de esa obsesión de un gobierno que no supo diagnosticar el fenómeno, que no entendió sus causas y lo convirtió en una guerra que quiere ganar en la propaganda y en la publicidad. seguridad. Por ello, el día de mañana tendremos el honor de que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y varios de sus colaboradores que hicieron posible la estrategia sobre seguridad, estar aquí con nosotros para que tengamos un intercambio y reflexiones alrededor de la nueva estrategia. Abordaremos la reforma política con visión de Estado, responsabilidad y apego a los principios y documentos básicos del partido, para garantizar certeza y seguridad a las actividades de las instituciones, los ciudadanos y los partidos políticos. Nuestra posición ha sido claramente planteada a la sociedad. Hemos dicho sí a la consulta popular y al referéndum, sí a la iniciativa ciudadana y sí a las candidaturas independientes. Pero en el tema de la reelección de legisladores y municipios, debemos de reconocer que aún no existe consenso de nuestra fracción. De ahí que también hayamos invitado a dos de nuestros expresidentes para que también intercambiemos reflexiones alrededor de los temas que todavía el consenso no es claro en nuestra fracción. El poder debe ajustarse a las nuevas demandas sociales, no para responder a intereses electorales, sino para atender el interés de la República. Por eso vamos a analizar todo lo político con el compromiso de arribar acuerdos concretos sustentados en nuestros principios. Vamos también a discutir nuevamente los problemas laborales, pero no por el capricho de personajes conectados con el medio, sino defendiendo las principales conquistas de los trabajadores y para aprovechar la sabia cultural y política de la Organización Internacional del Trabajo en bien y en la seguridad de los trabajadores de México. No daremos en los principios que se han ganado durante el transcurso de décadas de los trabajadores de México un solo paso atrás. Eso lo reiteramos nuevamente. Es mucho lo que hay que trabajar para atender el sector agropecuario que la administración actual mantiene en el abandono. Tenemos que encontrar soluciones de fondo al problema del financiamiento rural, pues no es aceptable que el crédito se concentre sólo en los grandes productores y no llegue a millones de campesinos que viven en la absoluta pobreza. Tenemos que encontrar una solución y estoy seguro que nuestros compañeros que presidirán la mesa relativa al sector agropecuario nos podrán encontrar las soluciones que merece el campo. Seguiremos luchando por abatir la pobreza sin falsear la estadística ni maquillar las cifras. No creemos en el asistencialismo de programas coyunturales que a pesar del creciente presupuesto no han logrado disminuir la pobreza, frenar el desempleo ni asegurar un salario justo para los trabajadores. Las grandes líneas de nuestro proyecto social estarán reflejadas en el presupuesto. Buscaremos acuerdos para equilibrar la línea asistencialista del gobierno con la creación de un fondo de cohesión social que ha sido conceptualizado y esperamos crear a través de nuestros compañeros diputados que han estado trabajando en todo ello y que seguramente en la mesa social se discutirá y espero que se apruebe en la mesa correspondiente. Tenemos clara la perspectiva de equidad de género y nos surge a apoyar a los jóvenes cuyo desaliento es el saldo más doloroso de los desaciertos del gobierno. Ellos son las primeras víctimas del desempleo, de la deserción escolar, de la falta de oportunidades, del deterioro de la educación, el arte, la cultura, la ciencia y la investigación. La ausencia de una política eficaz y el abandono a la juventud priva a México del enorme talento que hoy deambula por las calles se pierden la drogadicción, la vagancia y las adicciones. Compañeros y compañeras, nos corresponde también la discusión de los ingresos y de manera exclusiva la aprobación del presupuesto y la cuenta pública y en eso tenemos que ser hoy más que nunca muy cautos y muy responsables. Sabemos que se necesitan recursos públicos para solventar las ingentes necesidades de una sociedad fracturada y empobrecida. Por ello, entendemos la necesidad de recursos de los estados para atender las genuinas demandas sociales y económicas de sus gobernados. Por ello, apoyaremos con toda la fuerza de la fracción las legítimas aspiraciones de los gobiernos estatales que preside nuestro partido para que tengan la oportunidad de atender a la sociedad como se lo merecen los ciudadanos. Sobre este particular, queremos comunicarles que en una reunión con el presidente del partido y los señores gobernadores, nos comprometimos a analizar conjuntamente alternativas para solucionar la falta de recursos que padecen los estados de la federación. Una de las opciones a revisar, entre otras, es modificar la ley de coordinación fiscal para aumentar las participaciones de los estados y asegurar que los recursos lleguen directamente a ellos sin pasar por la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda. Lo que resulte del análisis de las alternativas no será una graciosa concesión sin un acto de justicia federalista. Las fallas en el ejercicio del gasto son inaceptables. Los subejercicios, la falta de transparencia, el incumplimiento de las asignaciones autorizadas por los legisladores, el retraso en la aplicación del gasto en los estados y municipios, las reglas de operación que retienen los recursos y menguan los beneficios de los programas y proyectos. Todo ello lo someteremos a revisión ahora en la mesa económica y de ahí saldrán las modificaciones correspondientes a la ley de presupuesto o al decreto aprobatorio del presupuesto de egresos. Una evaluación tímida del desempeño de los servidores públicos y de las políticas de gobierno no abona para construir una política económica que impulse el crecimiento. Tampoco ayuda el manejo ineficiente de la disminuida banca de desarrollo y los escasos fondos de fomento. Por ello pido a la mesa de política económica que ponga especial atención en los temas de transparencia y rendición de cuentas, en busca de una fiscalización más estricta y una evaluación más adecuada de resultados que nos permita blindar en el año electoral el presupuesto para que no sea utilizado para inducir el voto de los electores a favor del partido en el gobierno. La economía apenas crece donde el mundo desarrollado parece encaminarse a la recesión. La pobreza alcanza niveles inaceptables, diríamos prácticamente inmorales. El desempleo sigue en ascenso, la violencia no se detiene y las instituciones están sujetas al descrédito sostenido e implacable. Estos parecen ser los ingredientes de lo que se llama la tormenta perfecta, que podrían desgarrar el tejido social y debilitar la raigambre que ha mantenido la paz entre los mexicanos por muchos años. debemos esforzarnos porque ello no suceda. La unidad en el país es indispensable. La nuestra, compañeras y compañeros diputados, es una unidad respetuosa de las opiniones de los demás. Todos tenemos responsabilidades y todos estamos obligados a contribuir a su cumplimiento, pues el país es uno solo y es de todos. Nosotros asumimos el compromiso de proponer las mejores soluciones a los graves retos a los que nos hemos referido. Analizaremos y en su caso probaremos el paquete económico para dos mil doce y convocamos a todas las fuerzas políticas para que con visión de estado haga también su parte porque la situación del país exige el mayor esfuerzo y la mayor responsabilidad de todos. Queridos Mario y Roberto, queridos compañeras y compañeros, estamos aquí un grupo de amigos y amigas, pero también un grupo de políticas y políticos unificados y firmes en sus convicciones. Vamos a tener los periodistas un trabajo sustentado en la honestidad y en los principios de nuestro partido. Aquí está el grupo parlamentario del PRI en la sesenta y un legislatura al Congreso de la Unión. Cohesionado y abierto, dispuesto a seguir trabajando por México, manteniendo la unidad en torno a los principios y valores de nuestro partido, el partido revolucionario institucional. Por ello, compañeros, vamos a trabajar duro en esta plenaria para obtener los mejores beneficios para el pueblo de México. Muchas gracias. 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 Gracias.